Ah, los festivales, como no olvidar esos hermosos y bellos festivales, como no olvidar la convivencia con tu familia, con tus amigos, convivir con la gente. No existía esa tal famosa Susana a la distancia. Todos estábamos pegaditos. No nos importaba estar todos cerca de una persona. No portábamos cubrebocas ni protección. Se nos hacía algo tonto al ver a una persona con cubrebocas y guantes. No lo veíamos normal. Ahora no tenemos que ver normal esto. ¿Cómo no olvidar los restaurantes? La comida que nos daban. Qué rico era todo eso. Los conciertos. Cantar, llorar, reír. Y no olvidar la cerveza. Oh, Dios mío. La cerveza. Cómo extraño. Tomarme una cerveza. Comer un rico. Cock dog. Hamburguesa, lo que sea. Y estar en un concierto. En un festival. Al hacer este video, me duele ver que éramos tan felices y no sabíamos que este era el último festival que íbamos a hacer o asistir. Maldito 2020. Que nos afectó a todos. Hace unos días vi que nuestro queridísimo pelón de brazer ya nos quitó todos los festivales este año. ¿Qué nos puede hacer más este hombre? ¿Qué podemos hacer? Nada. Solo sentarte en tu sillón y ver la tele. O ver un bonito video hecho por mí y recordar los viejos tiempos. Es triste, amigos. Es triste. Yo este video lo hice el año pasado. Por otras intenciones. Y tuve la oportunidad de poder editar este video por mis tiempos libres. Pero al estar haciéndolo prefiero poner cosas bonitas en este video. Hacer una pequeña reflexión de lo que éramos tan afortunados para estos eventos. esperemos que cuando todo regrese entre comillas la normalidad del primer evento que hagan vamos a asistirlo con mucha emoción con mucha felicidad porque no nos afecta el virus tanto nuestra salud. Lo que nos afecta es estar encerrados. Eso es lo que nos afecta muchísimo. A mí me afectó estar encerrado tres meses. No sé si a ustedes le están afectando estar encerrado ya un año sin trabajo sin poder gozar de estos privilegios que teníamos antes. Y pues bueno a continuación les pondré unos pequeños clips de lo que yo hacía antes que todo esto se mandará a la shit. Gracias. En el siguiente video les quiero explicar lo que yo hacía como diseñador gráfico en un evento conocido como festiva de la cerveza. Este evento duraba tres días se hacía una vez al año mes de octubre. Para los espectadores era emocionante porque era ir y tomar diferentes cervezas artesanales escuchar buena música y comer ricos platillos. La verdad era muy divertido bastante. pero como organizador o diseñador gráfico era muy complicado era difícil era no dormir era estar estresado pelearse y también luchar contra los climas con todo era difícil y cada quien tenía un rol. El mío era los gráficos lo mío era traer llevar todos los impresos y los voy a explicar a continuación. Esto es un desmadre hay sol me hicieron estacionarme muy lejos atrás de mí está el festival la verdad es un desmadre hacer festivales tengo que recoger unas cosas entregar a la taquilla ir al escenario meterle animaciones ir a la zona B entregar boletos no, no, no es un chingo de cosas tengo que ir para allá tengo que ir para allá ah 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 no, no, no ah ah valió madre ah valió madre yo estaba bien a gusto resguardado de la tormenta y una pinche señora me dice oye aquí estoy fuera con mis acreditaciones las pulseras y yo le dije ah pues bien por ti no, estoy fuera yo pues no puedo salir pues sea hombre yo puta madre y bien pinche sentida la hija de su bomba madre y yo si no mames güey me voy a mojar y no, no, no me hizo encabronar de todo modo ya que ya ya salí de modo que me queda todo el tiempo en la cabina ya me mojé los pinches tenis esto es un desastre ya me quiero ir de hecho si cierran hasta la una hasta la una vamos a cerrar yo con los pies mojados se está empañando madre se está empañando güey ya que lo limpio se está empañando madre güey me quejo en el sol me quejo en la lluvia pues sí se me ven cara deprimido verdad o cara de hueva sí la verdad tengo hueva porque esto se acaba hasta la una de la mañana son las siete de la tarde me pregunta ya merito ya merito no cual pinche merito es que la primera vez que pasa esto la primera vez que llueve la primera vez que se inunda y todo esto son problemas que tenemos como organizadores de festivales tenemos que prevenir este tipo de accidentes si no lo hicimos es la primera vez que llueve después de doce años este festival este festival tiene doce años que se inauguró entonces es la primera vez que llueve y la primera vez que puede que se cancele y ahorita me marcó un compañero que estaba otra persona para acreditación y yo no mames acabo de llegar me voy a poner pinche modo diva hasta que termine de grabar este video y hasta que termine de comer mi lonche porque no puedo comer yo estaba hace rato en mi cama eran las dos dos de la tarde trabajando y dije que voy a hacer voy o no voy odio el sol y de repente ya cuando llegué me estaba quejando dije pinche sol pues ya se va a bajar quizás pinche lluvia pero fíjate que la lluvia no me molesta tanto con chamarra y con unas botas no me molesta pero cuando traigo unos tenis que son propensos a mojarse pues no me gusta es incómodo tener pinches tenis ahí con el casetito mojado y tus piezas se están haciendo pasitas y tú dices o sea y luego más incómodo porque tienes que lavarlos ya no quedan iguales quedan aguados después de que los lavas con jaboncito el sogen me la suda orale no me dejan estaba grabando y tus pendejos estaban gritando y así pasó así de dale madre propensos a cancelar y también me están preguntando me preguntando oye falta la inauguración falta la primera tocada no se puede hacer nada día uno a que pasa mañana y pasado mañana yo creo que no va a llover así no pero si la verdad es un desmadre bueno les presento a mi hermana Paulina Paulina le va a dar unas opiniones acerca del festival mi opinión en los tres aspectos si pues bueno obviamente mi opinión como artista estuve en el 2012 como artista invitada como músico invitado en el festival de la cerveza que es el festival más grande de cerveza a nivel creo que latinoamérica y pues fue una experiencia padre creo que fue uno de mis primeros festivales y creo que es una gran una gran plataforma para artistas emergentes este tipo de escenarios este tipo de festivales porque pues da a conocer mucho tu trabajo hacia hacia el público y como asistente también estuve viniendo aquí años posteriores la verdad es que disfrutaba mucho sobre todo venía a ver a los artistas que tocaban la verdad nunca he sido muy fanática de pues de tomar cerveza o alcohol pero disfrutaba el ambiente que había alrededor y y si disfrutaba un poquito de pues de conocer un poquito o sea un poco más sobre la cultura cervecera sobre lo que es las cervezas artesanales y después ya por hacer es el destino me tocó pues ahora estar aquí trabajando ser parte del comité organizador del festival de la cerveza pues ahora sí que como todo hemos tenido altas bajas en mi experiencia es que creo que cada festival es una experiencia única ya sé que estoy redundando mucho pero creo que cada uno me ha dejado una experiencia diferente y cada uno tiene sorpresas diferentes o sea este año pensábamos que que íbamos a salir bastante bien librados en cuestión del clima y pues toma la que nos cayó esta sorpresa por lo general los viernes es un día bastante fuerte de afluencia de público hacia el festival y el día de hoy pues cayó pueden ver un tormentón está todo enlodado a todos nos tiene un poco cabizbajos la situación pero eso es parte de es parte de entender que son cosas que suceden y es parte de estar pues ahora sí que detrás en la producción pues de un festival de esta magnitud creo que de todo se aprende y la verdad es que pues espero que los siguientes días pues pinten mejor y si no pues por lo menos ya ya sabremos cómo lidiar en siguientes ediciones pues con situaciones similares a la que estamos pasando el día de hoy gracias ahorita que estaba viendo el video ya pasó un año de esto un año que no lo pude editar y no lo trabajé pero ahora que tengo tiempo pues vi cosas que me gustaron vi cosas que mejor decidí borrarlo por respeto a mí y por respeto a la empresa a mis compañeros porque me desahogué mucho y critiqué esos tres días que estuve en el festival fueron muy estresantes muy cansados tuve muchos roces con varios compañeros mi jefe tuvo problemas personales y lidiamos con el primer día que fue la lluvia el clima estuvo fatal tú caminabas y todo estaba en charco y lodo y aparte hubo muchos problemas de logística porque Guadalajara tiene muchísimos eventos en el año y más en octubre que coordenada que corona que la romería que gestos de octubre muchísimos muchísimos y todos en octubre la mayoría y lamentablemente nos quitaron un espacio que era muy bueno nos pasaron otro espacio que era muy malo y tuve muchos problemas y aparte que llovió también estuve chocando en mis videos que tuve roces tuve roces también con mi hermana en ese clip que mi hermana explicó pues estábamos medio peleados pero pero un día pero el día siguiente ya no nos hablamos ya no nos dirigimos la palabra ahora que lo veo y digo peleas de hermanos tuve morroces mi hermana y yo mi hermana es diseñadora también entonces mi hermana fue a apoyar también y en conclusión de este video quizás haga la parte 2 y la parte 3 porque son 3 días tengo mucho material pero me da tanta flojera editar y revisarlo que quizás lo saque o no lo saque algún día uno no se sabe conclusión de este video me gustó muchísimo recordar una vez que tú pierdes las cosas o dejas de hacerlas mejor hay que valorarlo yo la neta ya no lo valoré al final me divertía mucho hacer eventos como esos festivales estar ahí en el público pero yo creo que llega un momento que se ocupaba un poquito de descanso un poquito de relax ahorita que estoy en un lugar de puro relax y también de mucho trabajo si extraño si extraño estos festivales hacerlos si extraño toda la sensación espero que el próximo año regrese como diseñador o como público como diseñador pues si me costará trabajo porque hay muchos roces y volveré a lo mismo la emoción porque como dije era mi cuarto festival cuatro años en ese festival y cada festival yo le daba su toque mejoraba la calidad mejoraba los diseños mejoraba todo y si yo vuelvo pues quiero darle mucho mejor en diseño mucho mejor en animación mucho mejor en video y ya si no vuelvo pues hago vlogs como siempre como uno de estos así que voy a echarle ganas